Es que no... no sé, sin más ¿Qué hago? ¿Me meto a jugar en Londres? ¿Qué hago? ¿Me meto a jugar en Londres solo? Si juego con trucos, que sea o Zined o Killscastland El resto están locos, tío Como sea otro game igual, yo creo que me pongo a jugar con música, tío Quiero jugar, porque me apetece jugar, es tío Me encuentro bien y creo que estoy jugando bien Pero es que no me apetece encontrarme con esta gente, tío, no sé No pido tanto Pero pido jugar con gente que hable el mismo idioma que yo y hable Londres mejor ya, pero es que Londres tarda un año en encontrar cola No hay nadie jugando en Londres Si es que da igual ¿Veis? Hay menos ping en Londres Sale antes Londres que Frankfurt Es que no, es que no, no puedes jugar con ellos Son siempre lo mismo, tío Un tema cultural o un tema de que mi madre monta en un triciclo Con un... haciendo malabares, no lo sé, ¿cuál es el tema? Yo no sé en plata, pero en Radiant está... Solo hay turcos en Radiant Solo hay turcos locos Lo que tiene que hacer Riot, que solo jueguen en estos tres servidores Y se peguen con ellos mismos Turcos contra turcos Son 70 millones de personas, muchísima gente Que jueguen entre ellos, tío, no les va a faltar equipo Y los demás, todo el resto de Europa, en París, Londres y Frankfurt A tomar por culo, tío A tomar por culo Mirad a Tam con Brasil, exacto, tío Igual que Latinoamérica con Brasil ¿Qué problema hay en eso? En el LOL los rusos y los turcos tienen otro server Como tiene que ser, tío Es que no puede ser de otra forma Let's go Vale, 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 vale Me gusta, un Breeze me gusta Voy a jugar una reina Vale, bien Ahí está bloqueando Buen rollito Solo ahí está bloqueado la Yeti, eso me gusta Se han pasado todos los del Fortnite, eh Mira, bien, que se venga todo el mundo para aquí A farmear dinero Código de creador Sirmazza Eh... Pum, no sé qué Utilizar mi código en la tienda Eh... Os regalo un móvil si os suscribís No sé qué No está, me compro un Ferrari Me voy a Alemania Dos, dos en el lado Quiero el snowman Quiero el snowman Quiero el topo en el lado Voy, voy Upway field Nice Mi ángel está tan malo Pero... Conmigo Uno Dos conmigo I play with you, chill, chill I play with you Chubby defiado somewhere Chubby defiado somewhere Chubby defiado Wait, wait, wait Sorry, sorry Nice, you try Así se juega el puto juego, tío ¿Sabéis por qué yo juego así de bien? Porque mi equipo habla Mi equipo me informa Mi equipo comunica Y yo vuelo Pero porque mi equipo habla, tío Clashing Mala mierda Mala mierda Vaya mierda Dejado Behind side Don't throw, don't throw One more, close La Viper la juego bastante mal Es que el soba se ha cagado la polla Es la única que parece un poco rara No time, voy a play Voy a play, guys Uff Que me seboba loco Mata a todos Esta caja la van a cambiar, ¿verdad? Tiene sentido Porque es que este pick es un poco extraño Dale, coño Dale, que vas volando en los ecos Dale Sorry Sorry, man They are so bad, bro Don't throw, don't throw No se la voy a mazar, relájate Can we pick left together? 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 1 No, close Nice try, nice try One headshot, one headshot Dropped away Right here Don't throw No sé dónde está el último Pero We are much better Let's go Qué bueno, tío Push B, push B Estoy pushing B, ¿eh? He's behind the wall, dog 1k10, 2 snowmen Nice, one more snowmen, right? Okay Flashing Bro, they don't even know where we are What the fuck Vamos a jugar en Londres, eh Vamos a jugar en Londres todo el rato Londres y París, uno Hot Vipers, Hot Vipers Shembo, 1 HP, minus 400 There is 2A, go B, go B Only 1B, Viper Ese position is muy bueno Ese position is muy bueno Chambel está troleando Chambel está troleando Está jugando solo Odin Si este tío estuviera en mi equipo, le reportaría Está troleando, luchando Oh, what the Jan, I think TP to A Go B, go B No, 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 go, go, go Okay, I mean, I combat Good job Sorry Si este es tu juego bien, si me equivoco Okay, he's dressed up I'm arrowing I'm going sick Fuck, he's not even trying to win, bro What the fuck What the fuck Good play, boys I like to see me, me crosshailing Hi Any drone, I follow One CT, one post Yeah, one hatcher, one CT Two back side, two back side Gen, 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 gen Still gen Gen and 7, gen and Reftos Gen and Reftos Oh, you didn't see Reftos, left, Reftos, Reftos Out, out, out Stab, more Ratchos Stab, more Ratchos, dude Hey Hey, 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 hey 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 Let's go Coming back I haven't seen Chan Two there All three All three We're going to throw the guy, this world We're going to throw it, man We're going to throw it 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 I'm pushing This guy One XP yet But still, still, still Hmm 7 8 push push push, under pipes close, under pipes close 2 under Close Get me kitchen, yeah I take him for now, I take him What is she doing? Home on heaven And under Pushing, pushing Bra, bra Saga, un ché 2-1-1 Voy a probar si el vídeo es bueno, el vídeo de YouTube es el de las miras. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? ¿Pero que soy Lolito? Vaya partida, tú. Vamos a dejar los servidores estos. Tú, tú, espera, espera. Me acabo de dar cuenta del cringe que doy en el vídeo. ¿Cómo puedo empezar así el vídeo? ¿Qué pasa, chavales? Vale, vamos a ver. Durante el último... ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. ¿Es una hora esto? ¿Es una hora de esto? Hostia, Lolito se ha formado 47 porros. Hostias, qué bueno, tío. uko. Hostia, Alos Mackenzie. Hostia, Olivia. Hostia, like...